muy buenas tardes y nos encontramos hoy en el taller en nuestro taller de franfa ley para desarrollar esta hermosa flor de seis pétalos la cual utilizaremos para unos hermosos aretes para realizar esta bella flor utilizaremos los siguientes materiales mostacilla número 11 verde verde antiguo verde cristal claro verde cristal oscuro también utilizaremos tijeras encendedor agujas para mostacilla número 12 e hilo con referencia al número 40 empezamos colocaremos de primera mano 12 mostacillas verde cristal transparente 4 5 6 6 7 8 9 10 3, 5, 7, 10, 12, las llevamos hasta el final y hacemos un arito, haremos dos nudos, el primero no lo apretamos tan fuerte, y hacemos un segundo nudo, y apretamos, si queremos hacernos un tercer nudo, pero yo creo que con eso es suficiente, si quieren cortan de una vez, si no, dejan ahí para el final, pasamos la aguja, yo acostumbro a pasarla por dos mostacillas, dos mostacillas, ahora colocaremos 5 mostacillas verde cristal, verde cristal claro, 3, 4, 5, 5, 5 mostacillas, estamos en esta, saltamos esta y entramos a la siguiente, así vamos a hacer todo alrededor, 5 mostacillas nuevamente, verde cristal claro, 3, 4, 5, dejamos esta de en medio y pasamos a la siguiente, así lo vamos a hacer todo alrededor, así lo vamos a hacer todo alrededor, hasta completar, 6 pétalos, dejamos 3, dejamos esta y entramos a la siguiente, dejamos esta y entramos en esta, vamos a ir agarando, para que se vean bien los pétalos, hacemos el último pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, hacemos el último pétalo, 1, 2, 3, 4, 5, del primer pétalo que hicimos vamos a cortar porque nos va a querer enredar vamos a cortar este pedacito y no lo quemamos de nada subimos ahí, nuevamente hacemos el mismo proceso, 5 mostacillas verdes claras 1, 2, 3, 4, 5 saltamos la de la esquina en medio y pasamos a la del siguiente, del pétalo ahora tomamos una verde oscura cristal y la colocamos en el siguiente pétalo de enfrente en la segunda mostacilla del pétalo que entraba el pétalo que colocamos, así nuevamente 5 mostacillas verdes claras cristal saltamos esta mostacilla y entramos a la siguiente y así lo vamos a hacer con cada uno de los pétalos los pétalos Amén. 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 Aceleratório. Amén. 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 Cuando ya llegamos a esta parte para que terminamos esta vuelta entramos en la segunda mostacilla y subimos dos mostacillas más, la segunda mostacilla del primer pétalo, es decir, la segunda mostacilla, la segunda del primer pétalo más dos mostacillas del pétalo que colocamos de segunda vuelta. Ahí. Hasta ahí vamos. Ahora tomaremos cinco mostacillas verde antiguo. Y ahora colocamos. Una verde antiguo, una verde oscura, una verde antiguo, tres mostacillas y pasamos al pétalo de enfrente la segunda mostacilla. En los pétalos hacemos el mismo proceso, cinco mostacillas, una, dos, tres, cuatro, cinco, dejamos la del medio y pasamos a la siguiente. Y en todos los pétalos se hace este mismo proceso. Ahora tomamos tres mostacillas, una verde antiguo, un verde cristal oscuro, un verde antiguo. Y pasamos a la mostacilla de enfrente a la segunda piedra, ah, perdón, al pétalo de enfrente a la segunda mostacilla. Ahí. Correcto. Ahora hacemos lo mismo y así en el resto de los pétalos. Aquí si no quiere enredar. Ahora vamos films Aaaaah. Aaaaah, hace. Aquí. Ah, ya mí. Eh. Amén. 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 Aquí ya terminamos toda la vuelta, entramos en la segunda mostacilla verde cristal del último pétalo y subimos por las dos mostacillas verdes antiguos de petróleo nuevo la vuelta que estamos haciendo y ahí tenemos nuevamente tomamos cinco mostacillas verde antiguo y hacemos menos saltamos esta y entramos en la siguiente ahora tomaremos tres mostacillas verde antiguo y las entraremos por la verde oscura que está en medio cristal, la verde cristal oscura que está en medio y nos queda así nuevamente tres verdes antiguos pero ahora las pasaremos por la segunda mostacilla verde antiguo del petróleo que hicimos en esta vuelta ahí vamos nuevamente cinco mostacillas verde antiguo tres cuatro cinco saltamos esta y pasamos a la siguiente nuevamente tres mostacillas verde antiguo la pasamos por la verde oscura cristal entramos en la vuelta anterior tres verdes antiguo nuevamente y la entramos por la segunda mostacilla del petróleo anterior y así haremos todo el recorrido aquí tenemos que pasar por la segunda mostacilla del petróleo anterior y aquí tenemos que pasar hasta la segunda mostacilla del petróleo y más pero también hay una nueva y un lado 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 tres nuevamente 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 y ahí terminamos esta vuelta hasta ahí vamos ahora nuevamente para la siguiente vuelta cinco mostacillas verde antiguo saltamos saltamos esta entramos a la siguiente nuevamente tres mostacillas nuevamente tres verdes 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 antiguo entramos por las tres que colocamos anteriormente en la vuelta anterior entramos en la del medio entramos en la del medio tomamos una verde cristal y en la de tres verdes antiguos de la de en medio de enfrente entramos por la de por esa por esa mostacilla de en medio y las tres y nuevamente tres mostacillas verde antiguo y entramos a la segunda mostacilla del pétalo de la vuelta anterior hasta ahí vamos ahora nuevamente cinco mostacillas verde antiguo cuatro cinco saltamos esta entramos aquí nos quiere hacer un nodito tres verde antiguo entramos en la tercera en la segunda de las tres hasta esta segunda de en medio verde cristal oscuro de las tres de en medio una dos tres la de en medio nuevamente tres mostacillas antiguo pétalo de enfrente la segunda mostacilla y así vamos haciendo cada uno de los péteros ¡Gracias! Aquí se me quiere hacer un nodito. ¡Gracias! Se me está yendo una de más. Son tres mostacillas. Vean ahí, muchachos. Muchachos, muchachos. Mira aquí, cinco. Mira aquí, cinco. Ya estamos entrando a la última vuelta de esta, al último petro de esta vuelta. Saltamos esto, entramos a la segunda. Mucho cuidado porque ya el hilo tiende a enfocarse y así lo que hace es que forma nudos y a veces son difíciles, difíciles de sacar. Tres mostacillas, verde antiguo. Entramos en la de la tercera, tres, la del medio. Un verde cristal oscuro. De las tres, la del medio. Y nuevamente, tres verdes antiguos. Y entramos del pétalo de enfrente, de la vuelta anterior, la segunda. Y subimos dos del nuevo pétalo de esta vuelta. Para así finalizar esa vuelta de pétalos. Vamos hasta ahí. Ahora aquí, la última vuelta nuevamente. Cinco mostacillas verde antiguo. Tres, cuatro, cinco. Estamos aquí, saltamos esta, entramos a la siguiente. Acá sí estamos que finalizamos la florecita. Como les dije, hay que tener mucho cuidado porque ya se van ya haciendo los nuditos porque ya se ha repasado muchas veces. Nuevamente, tres, verdes antiguo. Y entramos en las de las tres que colocamos en la vuelta anterior. La tomamos la mostacilla de en medio. Ahora tomamos un verde antiguo, un verde oscuro cristal y un verde antiguo. Tres mostacillas. Y pasamos a enfrente, a las tres que colocamos en la vuelta anterior, la de en medio. Siempre es la de en medio. Ahí. Nuevamente, tres mostacillas, verde antiguo. Y entramos a la segunda mostacilla del pétalo de enfrente. Ahí. Miren, vamos así. Cinco mostacillas. Dos, tres, cuatro, cinco. Para hacer el siguiente pétalo. Saltamos esta. Y entramos a la siguiente. Mismo proceso con cada uno de los pétalos que hemos hecho anteriormente. Tres mostacillas. Tres, tres, cuatro, cinco. Tres. Tres, tres, cuatro, cinco. Tres, tres, cuatro. y este proceso es el que vamos a hacer con cada una con cada uno de los metros hasta dar toda la vuelta voy a hacer con cada uno de los metros Y ya está. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco.